¡Vamos a cantar todos con mucha alegría y a pedirle a Santa Lucía que lo desean por nosotros, para que nos conceda a milagro que tanto le pedimos. Por la sombra de niebla sin que se salva, por la sombra de niebla sin que se salva, no era la sombra ni tampoco verlo, no era la sombra ni tampoco verlo. ¡Viva! 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 ¡Gracias!